Y ahora no salgo, nada. El otro día que llovió tampoco se podía salir, así que nada. Me pasaste una foto justamente de cómo estaba la calle. Imposible. Imposible, sí, ¿no? Y de hecho no salimos con mi mamá, que tenía que ir a la salita de hecho, y no pude ir, así que la semana que viene, porque recién ahora se están secando las calles. Cuando estamos mirando que esta calle Corrientes es un lujo, porque allá en la esquina de Corrientes está destrozada. Sí, en la calle de Rigonchen. Sí, está destrozada porque no vienen a arreglar el agua que está perdiendo y nos llamamos todos los vecinos, pero no vienen a arreglar. Nadie se ha piado de tu situación. No, nadie. Salía en todos lados mi noticia, pero no, nadie. Bueno, contale a la gente, recordale, mejor dicho, a la gente, por qué es imperioso, más allá de las cuestiones normales que vos tenés que salir, tenés que tener una vida social, digamos, ¿cuál es la razón también que vos necesitás que esté la calle arreglada por lo menos tres cuadras? Y para movilizarme sola, porque de hecho antes lo hacía, pero ahora no puedo porque no me puedo caer, por la enfermedad que tengo no me puedo caer, porque me fracturo. Y nada, tengo que ir a la salita o tengo que ir a comprar o hacer algún trámite y no puedo, tengo que depender de alguien que me... Aunque sea que me ayude a salir hasta la esquina. Tenés que ir a la salita de Sanguinetti. Tengo que ir con mi mamá o con alguien. Sí, sola no puedo ir. ¿Podés ir con la silla de ruedas o tienen que llevarlo en un vehículo? Cuando está así, seca, sí puedo. Pero si no, con un vehículo. Mayormente igual no salgo cuando está con barro, porque es imposible igual. ¿Sos una rehén? Sí, digamos que sí. ¿Se comunicó alguien después de que salió la nota? Nadie se comunicó. ¿No se acercó nadie a la municipalidad? Ninguno. No, nadie. No tuve noticias ni llamados, nada de nadie. ¿Pero la noticia sí tuvo repercusión? ¿Por qué te llamaron de otro lado? De otro lado me llamaron, que me vieron, pero no. De familia o vecino, gente. Pero no, de las personas que deberían interesarse, no. ¿Cómo te sentís? Indignada. Porque creo que no piensan en los demás, ¿no? O sea, la imposibilidad de no poder movilizarme yo sola. Creo que eso hay gente que no lo ve. ¿Cuántos años tenés vos? 26. ¿Vivieron siempre acá? Vivimos siempre acá. ¿Antes podías salir? Antes podías salir porque había un asfalto dentro de todo. Sí, bueno. ¿Cuándo se empezó a destrozar el asfalto? Cuando empezó a transitar el colectivo La Perlita. Ahí hace como 6, 7 años creo que ya. Y ahí ya empezó a ponerse refe a la calle. Ustedes vieron como una bendición que llegara el colectivo, pero no se imaginaron que se iba a pasar. Que iba a pasar todo esto. De hecho, también dijeron que iban a hacer un asfalto porque es un mejorado para que transite un colectivo. Y nunca lo hicieron. Así que nada. Bueno, el pedido reiterado nuevamente a las autoridades municipales. Sí, que arreglen las calles, por favor. Porque por lo menos no sé la mía, que sería egoísta igual de mi parte, pero para poder movilizarme.